Este fin de semana, Ashley habló de lo que yo considero es uno de los versículos más importantes de toda la Biblia. Está muy cerca al final de la vida de Jesús, y Santiago y Juan vienen y piden asientos de jefe. Quieren sentarse a su derecha y a su izquierda, y los otros estaban lívidos. Y no porque fuera egoísta lo que Santiago y Juan pidieron, no, estaban lívidos porque se les adelantaron. Y Jesús les dijo, chicos, no saben lo que piden. Ellos dijeron, no, sí sabemos, sí, podemos hacerlo, podemos sufrir, pagaremos el precio de ser tus perros grandes. Y Jesús les dijo, no, no lo entienden. Esa es la forma en que guían los líderes de los gentiles, pero ustedes, y está la declaración importante aquí, tienen que imitarme. Y Jesús dijo, el hijo del hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. En una temporada de mi vida profundicé en esto. Literalmente busqué cualquier ejemplo que mirara la literatura griega y hebrea y la literatura latina de los romanos. ¿Saben cuántos líderes en la historia del mundo lideraron a través del servicio y no a través del poder? Cero. No hay ejemplo de un emperador romano, un faraón egipcio, un rey griego, ninguno, cero, que hayan liderado sirviendo en algún momento. Quiero mostrarles esto en Marcos 10, versículo 42. Así que Jesús los llamó y les dijo, Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los subditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Aquellos que se consideran líderes. Voy a complicar esto un milisegundo. Esa palabra en el idioma original no es pasiva, no es que eran considerados, en realidad es activa. Dan la impresión de que son líderes. Ahora, ¿son líderes? Sí, tienen guardaespaldas, tienen ejército, tienen la ropa, tienen la oficina principal. Son líderes, pero son líderes porque dan la impresión de que son líderes y la gente los seguía. Pero lo que Jesús está diciendo es que aquellos que se presentan como líderes, manteniéndose firmes como líderes a sí mismos, estos líderes de los gentines, vaya, ellos señoreaban sobre los gentiles. Y ahora, esto es muy importante, ¿ok? Síganme. Solamente hay dos gobernantes de los gentiles en el periodo del evangelio. Herodes y Pilato. Herodes y Pilato. Puede que conozcas la historia de Herodes, que cortó la cabeza de Juan el Bautista y quería hacerlo. No. ¿Por qué lo hizo? Era un gobernante, porque tenía esta hijastra adolescente que bailaba delante de sus compinches e hizo una estúpida oferta de hasta la mitad de su reino y su orgullo lo acorraló y tuvo que darle lo que ella quería. Así que la regla es, para Herodes, fue gobernado por su deseo de ser visto como un gobernante. La otra ilustración es Pilato. ¿Qué hizo él? Él crucificó a Jesús. Quería crucificar Jesús. No. ¿Por qué hizo el gobernante lo que no quería hacer entonces? Porque los judíos que gobernaba lo amenazaron con chantajearlo. Y fue gobernado por su deseo de ser visto como un gobernante. Muéstrame una excepción a esa regla de los gobernantes. No hay director ejecutivo. No hay estrella del cine. No hay ningún político. Y tal vez ni siquiera ustedes, que no sean gobernados por el deseo de ser vistos como gobernantes. Cuando se presentan como líderes, puede ser intoxicante y aprisionante. Por eso, es tan importante la afirmación de Jesús que los verdadores gobernantes no gobiernan por el gobierno y el poder. Gobiernan sirviendo. Porque solo entonces los líderes son libres para hacer lo que Dios quiere que haga. Y eso es algo que vale la pena hablar.